Cierra la puerta, ven, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. ¡Monda Fer de la Cámara del Amor! ¡Ay, te amo! Oye, princesa, cuéntame de dónde salieron estos 10 temas tan bonitos de este disco, que es una historia. Al final, no solamente cada canción es una historia, sino desde el principio al final, el álbum completo es una historia que comienza y que tiene un desenlace fuerte. Entonces, bueno, como todo lo que hace, Mon. Bueno, el álbum, como dices, relata etapas de una relación de pareja. Entonces, tuve que ir y mover, hurgar entre mis relaciones, entre mis sentimientos. Fue difícil. Me imagino. No solo de una pareja en particular, no de una persona, sino de varias, ¿no? Para poder como relatar estas 10 etapas de una relación de pareja. Entonces, no sé, tengo una canción súper divertida, que es muy sexosa. Habla como de que todo el día la cama para allá, la cama para acá. Ay, esas épocas son las más bonitas. Los primeros después de eso, ya voy a llegar. Next. Mi vida, en esta gira ya no surge. ¿Abriste otra fecha? Sí. ¿Qué fecha es? ¿14 de mayo? 14 y 15 de mayo. Creo que para el 15 todavía quedan boletos, pero arriba, ¿viste? Que son los últimos que se acaban. No importa, no importa. Haciendo el Auditorio Nacional, aunque estés allá con esa acústica y se oye muy bien. Es que siempre esos boletos son los últimos que se venden porque la gente no quiere estar hasta arriba. Ajá. Pero ya no queda nada de eso. Ay, qué emoción. Y se abrió la nueva fecha el 14. Ay, qué padre. 14. Órale, vamos a llenarlo otra vez. Les aseguro que va a estar divertidísimo. Seguro mucho color, mucha sensualidad, mucha pasión. Escuchar a esta mujer es de verdad como que se abre un portal de luz y entras en un lugar, una dimensión donde no hay nada de lo que te imaginas y que ibas a ver en un espectáculo lo tienes más que color en la fecha.